Música Este proyecto de la chocolatera y la aldea viene relacionado a la visita que nos hizo nuestro comandante eterno en el mes de septiembre del 2012, donde él inmediatamente visualizaba todos los espacios disponibles posiblemente donde podría ubicar una empresa, algún medio de proceso socioproductivo para la comunidad. 14 ministros vinieron a la sala de batalla y nosotros aprovechamos de presentar ese proyecto. El proyecto fue aprobado, dio la autorización para que se expropiaran los espacios y fueran transferidos al Consejo Comunal. Esto es una lucha de 18 años que tenían este Consejo Comunal y estas comunidades, peleando estos espacios. Viene la Corporación Cacao de Erick, se pone de acuerdo con nosotros, ven los espacios y hacemos lo que se llama un dando y dando. Un dando era que nosotros le dábamos los espacios para la colocación de la chocolatera semi-industrial y ellos nos daban la aldea universitaria. En sí, el nombre lo lleva es la aldea, la aldea universitaria que es la madre de todo esto. El proyecto era para una aldea y se iba a llevarlo a esta ventilla. ¿Por qué? Porque el día que nosotros nos hicieron esa transferencia al Poder Popular, nosotros hicimos una actividad aquí, tuvimos todos los voceros del Consejo Comunal, las instituciones, todos estuvieron aquí y ella estuvo porque ella fue una de las luchadoras para que ese proyecto se diera. Ese día nosotros estuvimos aquí como hasta las 3 de la tarde y todos compartimos y en eso nos fuimos como a eso de las 3 y media para la casa. Yo vivo aquí abajo y ella se fue conmigo, compartimos ahí un rato, tomamos un café, y ella se fue para su casa que vive en la calle de atrás. Entonces, eso fue como a las 3 y media de la tarde y a las 6 y media me estaban llamando que había muerto. O sea que por ese motivo nosotros le pusimos el nombre de ella, en honor a ella, porque ella tiene ya ese día, también hay un pensamiento que ella nos dejó, porque bueno, sus últimas palabras que dijo aquí, que para ella era un honor y una satisfacción que sus nietos iban a tener una universidad a dos cuadras de su casa. Entonces, esa parte es lo que, el porqué del nombre de Modesta Viquita. En la Chocolatera de la Comuna de Maca, elaboramos 8 productoras y un productor masculino. Claro, si vamos a la real organización, todos somos productores, pero entonces hay que hacer la contación de 8 productoras y un productor. La Chocolatera tiene su área fría y su área caliente. El área caliente lo componen el tanque que es el mezclador, donde mezclamos la manteca con el licor de cacao. Tenemos otro espacio donde colocamos el azúcar y la leche. Tenemos dos tanques, un tanque para chocolate oscuro y chocolate con leche. Hay dos tanques, dependiendo de lo que vayamos a trabajar, prendemos el tanque con el que vamos a trabajar. El área fría tiene la mezcladora, tiene la dosificadora, que es donde llenamos los moldes, y tenemos la nevera. Y entonces tenemos sus dos mesas, donde nosotros preparamos los estuches, envolvemos los bombones. También tenemos una envolvedora que envuelve los bombones, pero originalmente nosotros los estábamos envolviendo a mano. Tenemos también un comedor, tenemos la parte donde tenemos los baños, tenemos la faena limpia y la faena sucia. Tenemos un espacio donde nosotros nos cambiamos. Y arriba está la oficina del área administrativa. Tenemos otra oficina que es un depósito, y del otro lado hay otra oficina, que ahorita la está ocupando la ruta comunal de Gasco Soma. Y en esta área, nosotros le decimos el área caliente. Aquí batimos, procesamos todo lo que es la materia prima para hacer el chocolate. Lo primero que hacemos es vaciarlas en la fundidora. Luego de la fundidora, cuando hacemos el proceso de batida, pasa al molino de bola. Pasamos primeramente la manteca, luego pasamos el licor, luego agregamos los polvos que vienen siendo, por ejemplo, en este caso vamos a batir de leche, le agregamos leche y azúcar. Si vamos a batir el oscuro, no lleva leche. Luego que tenemos toda la materia prima en el molino, ahí dura entre 45 minutos y una hora, haciendo el sistema de mezclado. Luego le agregamos la lecitina de soya, y lo dejamos 20 minutos más, y pasa directamente, hacemos el proceso para que pasen a los tanques de almacenamiento. Después que nosotros tenemos el chocolate, ya en los tanques de almacenamiento, pasa directamente a la temperadora. Luego del proceso de batido, pasamos hacia el área fría, que está el área atemperado. El atemperado es un proceso que lleva el chocolate, que es el que rompe los cristales, lleva un proceso de frío caliente-frío. Esto nos permite la consistencia, el brillo y el sabor del chocolate. Luego de ese proceso, pasamos al dosificado, que es donde llenamos los moldes. Luego de ahí, lo pasamos a la vibradora, que es el que nos va a permitir sacar las burbujas de aire. Lo pasamos previamente 20 minutos a la nevera. Nos encontramos específicamente en el lugar donde ya los bombones tienen prácticamente el toque final, donde nosotros los llevamos a los estuches, claro, ya del proceso, del relleno, de todas esas cosas. Primero, para hacerlos un buen relleno, hacemos la coquilla. Tenemos la coquilla, hacemos la coquilla. Ese es un proceso. Llenamos el molde. Este de allí lo metemos a refrigeración. Después de refrigeración, esperamos cierto tiempo. Lo sacamos. Cuando ya tenemos el relleno, lo tenemos listo, procedemos a llenar las coquillas. Lo metemos nuevamente a refrigeración y de allí le damos cierto tiempo de que ellos agarren la consistencia que tienen que tener por el frío. Procedemos a tapar la aná, los rellenos. Lo metemos nuevamente a refrigeración, así hasta el siguiente día que lo sacamos y es donde hacemos el proceso de los estuches. Antes de meterlo a los estuches, le hacemos una clasificación de los colores por cada sabor. Y así nosotros se nos hace más práctico para cuando los clientes nos pregunten mira qué sabor es este, que ya nosotros le decimos este es tal sabor, este es cual sabor. Los rellenos los hacemos nosotras mismas acá. Eso es como el que dice exclusividad de la casa. Hacemos relleno de piña, relleno de maní, fresa, arequipe, café, roncopasa, bueno, hacemos de todo un poquito. Ah, parchita y mango, que esa es la última innovación que hemos hecho. Nosotros hicimos un curso durante aproximadamente un año. Fuimos a la escuela de bombonería fina ya en Maracay y ahí fue que fuimos aprendiendo más o menos. Luego los chicos de Oderín nos dieron una inducción durante un mes sobre el manejamiento de las máquinas. Ahí las tareas todas son compartidas, o sea, todas, todas tenemos que saber de todo. Si faltó una, la otra lo hace y no, ahí no hay jerarquía, todas somos productoras, ahí todos somos productoras, nos repartimos el trabajo, en la mañana cuando llegamos, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy vamos a dosificar, bueno, entonces una dosifica, la otra vibra, la otra limpia, los molda, la otra lo mete en la nevera, o viceversa, o sea, todas, tenemos que saber de todo, todas, si tenemos que lavar los trastes, los lavamos entre todas, los secamos, los limpiamos, o sea, todas, todas hacemos de todo. Entonces, estemos satisfechas todas nosotras como productoras, porque antes trabajábamos para el catálogo, capitalismo, y ahora tenemos nuestra propia empresa de producción social. Yo me siento de verdad feliz de estar aquí, porque yo fui una persona que trabajó 25 años en una empresa de costura, me jubilé, y bueno, yo me vine para mi casa, tranquila, a disfrutar mi vejez, como que yo decía, pero entonces llegó este proyecto, las muchachas todas aquí, ellas me entusiasmaron para que participara con ellos en esta actividad, también había sido un logro que nosotros, que yo participé en la pelea para que se nos diera. Mi mayor satisfacción es que cuando en mis tiempos yo iba a pensar que en un barrio, en una zona, iba a haber una chocolatera de esta magnitud que hay aquí, eso es una satisfacción para mí, y yo me siento de verdad contenta de que esto esté aquí en mi comunidad. Yo acá me siento convencido, tengo mi conciencia, tengo mi responsabilidad, y tengo mi participación. En mi forma de ser y en mi método de actuar para las comunidades, les digo, si no tenemos conciencia, participación y responsabilidad, nada, nada funciona, y nada se logra. Los objetivos se logran con esas tres fórmulas dirigidas en grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!